Nos encontramos aquí en la comunidad de Puente Grande, donde la maquinaria del gobierno está trabajando en la reparación y mantenimiento de la carretera central, que conduce de la cabecera departamental de Lloro hacia Olanchito. Hoy venimos acá a la cabecera departamental, igual encontramos un equipo aquí trabajando en lo que es Lloro Lloro, Jocón y Olanchito, que va a llegar hasta San Lorenzo esta reparación. Una reparación de primer nivel, sé que el diputado Puerto ha hecho gestión para que esto también aquí sea una realidad y estamos viendo que hay una conformación de la calle en muy buen nivel, que eso nos agrada porque no hay mejor cosa que sentir que tenemos nuestras calles en buen estado para poder salir de un municipio a otro y poder realizarlo. Nuestras diferentes actividades, por lo tanto, creo que Juan Orlando está cumpliendo una gran labor en el pueblo hondureño, reparándonos las vías de acceso, las calles como estas, calles secundarias, de tierra, desde luego, y que las están dejando como una conformación de tipo A, que eso es muy fundamental para la intercomunicación que podemos tener en todo el departamento. Transportistas y conductores se quejaban del mal estado de la carretera central, hoy ya le están dando un mantenimiento tipo A, se espera que con esto se pueda solventar el problema del mal estado de esta carretera. Desde la comunidad de Puente Grande, en Lloro Lloro, con la cámara de Eric Llanes, Giovanni Romero les ha informado.